buenas noches a todos y todas bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma segmento puntocom edición expertina y con el equipo pues no tan al completo buenas noches julio qué tal bueno qué pasa nada aquí preparando una nueva semana a ver qué tal se buenas noches manu qué tal buenas noches pues ahora preparan esta semana después de haber disfrutado el festivo de la comunidad como sabéis el resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual empezamos por local market nos comentas manu que han hecho los índices esta semana en semanal seguimos dentro de una etapa 3 vale en conjunción de estas dos velas tendríamos lo que es una botontel por lo que prevemos que esta semana tendremos precios más altos y luego en diario seguimos en una etapa 1 donde vamos pulsando el precio va cortando por arriba por abajo la media 20 sesiones y hasta que no supere el antiguo máximo relevante que escriben los 9000 34 70 35 no consideramos estar en una etapa 2 encima ahora ya está alcista sí que lo que habría que ver es que es eso desde la zona 9.000 puntos si nos fijamos no ha habido ningún cierre por tanto el momento que haya un cierre por encima de 9.000 ya la siguiente cuota serán los 9.100 y eso es lo que tendríamos en cuanto al IP65 una parte importante de cada resumen semanal de trading son vuestras peticiones de análisis en este caso manu te voy diciendo lo que nos han pedido nuestros seguidores y suscriptores nos piden faes en este caso no nos indican estrategia con lo cual vemos un poco la situación general si te parece venimos en una etapa 4 que se formó parte del COVID luego ha estado principalmente en una etapa 1 que ha estado cortando lo que es la media 20 sesiones aquí en la conclusión de estas dos velas es una botón de encubierta y parece ser que está haciendo el acuramiento pero vamos a ver si confirma en las próximas semanas la suma de estas dos velas nos indican precios más altos y en principio no tienen resistencias hasta la zona de los 3,76 vamos a ver en diario veníamos de una etapa 4 una etapa 1 y este día por todo estas dos máximos relevantes que sería este día de aquí ya empezamos en una etapa 2 por lo que ahora mismo es un valor que está alcista donde sus objetivos serían la superación de los 3,62 y lo siguiente ya sería toda esta zona de aquí que podemos ver les diría que es los 3,70 aproximadamente así que en estos momentos es para para esperar a que hagan la inhalación a la media de 20 sesiones para entonces incorporarnos y ponernos largos es la única situación que veríamos donde los objetivos serían 3,62 y los 3,71 el caso bueno ya parece parece que a lo mejor momento de entrada ya fue al principio de la semana pasada cuando hizo el PC1 incluso el retest ahí con la gran vela sólida que nos daría fallo es lo que hizo y ahora ha hecho el retest entonces es ahí el miércoles jueves sí el momento de haber entrado en este caso por PC1 aquí el jueves a 3,44 aproximadamente no se puede entrar el siguiente valor que nos solicitan en este caso es Amper nos piden también ver la situación global de esta acción Amper está en una etapa 4 vale que encima respecto el último impulso ha llegado hasta un 60% sí que es verdad que esta vela indica precios más bajos pero se ha mantenido esa sería la negación ahora mismo ya la media ya se está aplanando así que posiblemente ya estemos entrando dentro de poco en la etapa 1 pero aún faltaría por confirmar y en cuanto a en diario veníamos de una etapa 4, etapa 1 ahora ya estaríamos en una etapa 2 que no puede ir de momento con la media de 200 el viernes fue el primer día que sí que pudo con las dos medias juntándose tanto la de 20 como la de 40 sesiones que normalmente esto lo que nos indica es que una vez se juntar cuando se vuelvan a abrir darán un momento explosivo respecto a cómo tenía la tendencia previa como la tendencia previa era alcista este momento que se vuelva a abrir es para dar un movimiento alcista encima el viernes tuvimos una gran vela sólida que nace desde la media cortando la media de 200 así que para mí está en un momento que se puede incorporar una vez super toda esta zona de aquí subió en 2,80 así que está cerca de la media aquí es un 5,88 y ahora está un 4% así que el lunes se podría incorporar pero la única pega es que como hay una zona de cohesión tan cercana no valdría la pena esperaría que superase esa zona y en la inhalación entonces incorporarnos además si hiciese todo este movimiento de superación y el siguiente objetivo que son los 0,20 ya estaría yendo aquí confirmaría que lo peor ya habría pasado la media de 20 sesiones ya estaría alcista incluso podríamos pensar que está de una etapa 1 pasando a una etapa 2 estaría en la etapa 1 incluso el acunamiento en la etapa 2 no estaría hasta que no superase por los 0,22 alguna puntualización más Julio? no, un poco más, un poco eso ¿no? la zona de, un poco la zona clave de referencia habría que que enmarcarse son los 0,19, 40, 50 solamente por encima podríamos empezar a conseguir este valor interesante ¿no? mientras un poco habría que esperar pasamos a otro de los clásicos en el resumen semanal de trading Farmamar, situación actual nos piden vamos a ver, esta ya lo hemos comentado las últimas dos semanas hace dos semanas pensamos que ya lo peor había pasado pero con la vela de la semana pasada indicamos que cuidado con la zona de los 68,50 esta semana ha ido a visitar esa zona que fue el miércoles se quedó cerca de los 68,50 la zona 69 que al final es esta zona de soporte así que veremos cómo continúa de momento lo que parece ser es que esta semana hará la inhalación a la zona de a la zona de la media de 20 sesiones además esto también lo podemos ver porque está lejos de la media desde aquí, aquí era un un 8,34% y además se finalizó con una botón esto nos suele indicar final de una tendencia en este caso la inhalación para empezar la exhalación empezó el jueves pero encima el viernes negó el mensaje haciendo una topping tail que sería la cuando se juntan estas dos velas de aquí entonces la verdad es que esta esta ahora mismo para largos no estaría y estaría expectante porque como visite la zona de los 68,50 y pierda esta zona de aquí es para ponerse cortos valor que ahora mismo no tiene no tiene buen aspecto para el lado largo ¿no? otro valor que nos solicitan para analizar es Niesa vale, vamos a ver, etapa 2, ahora una etapa 4 a ver, en principio parece que esta es la zona de soporte que tendría Clara o menos en semanal porque si no o pierde esta zona o pierde es una caída en principio ya del 20% o más si viene a visitar la zona de sub 40 o sea, esta zona la tendría marcada en rojo y en diario tenemos una etapa 4 y el castado pues jugando con la zona de soporte encima está habiendo mechas por arriba que nos indica que posiblemente sea para precios más bajos esta gran vela sólida ya ha pulsado un poco pero no termina de gustar, vamos a ver sí que es verdad que digamos que ha consumido parte del impulso pero haciérase en verdad un 60% entonces el lunes sabremos cómo abre mañana pero como pierda la zona de soporte es para ponerse cortos y deja este valor hay algún broker que lo deja a pesar de la subida de los 7,80 entonces este valor ahora mismo yo estaría expectante para si pierda la zona para abrir cortos y para largo sólo me lo pensaría a partir de que superase esta zona de aquí y total, el superar esta zona de los 0,079 sólo sería una simple inhalación en semanal hacia la media de 20 sesiones eso sí es verdad que si hace esto y llega a esta zona aquí no se estaría haciendo un doble mínimo y entonces posiblemente habríamos visto ya lo peor en 10 ya que un doble mínimo nos suele indicar finalización de una etapa 4 nos suele indicar no siempre se cumple pero sí es para poder estar atentos para el futuro bueno solamente un poco la propia característica del valor un valor que el jueves pasado movió un volumen de no llegó a 40.000 euros pues bueno mucho cuidado mucho cuidado con este tipo de valores y sobre todo a los precios a los que cotizas que bueno porque el movimiento son tiene una gran oscilación un gran cuidado ¿Vemos si te parece mal un valor que ha salido en numerosas ocasiones en la plataforma y en el grupo de WhatsApp de suscriptores o HL? hice otro día un artículo este no es, es este que avisamos que digamos que estaba en un momento óptimo de entrada analizamos tanto en semanal como en diario y indicamos la estrategia a seguir así que para los suscriptores por suerte los que han sido alguna estrategia se han visto beneficiados si lo analizamos desde entonces el viernes nos dio una gran velocidad ¿vale? y vamos a ver planteamos nuestra estrategia este día de aquí y que si superar esta zona era la entrada ¿vale? indiqué el jueves en el RST que si no superaba esta zona de aquí hasta que lo superase a nivel de la rentabilidad de riesgo rentabilidad que se mantuviese el stop en la zona del soporte mayor con la vela del viernes que fue de un 5% superando esta zona ya movería el stop al mínimo de estas dos velas por la gestión de stops que sería esta zona aquí los 0.6140 menos el 1% que será un poco por esta zona de aquí ¿vale? lo que tenemos el viernes entonces es que ya superó la zona y a lo mejor ahora nos hace un pullback a la zona que indicamos aquí y en ese momento si no se puso largo si el viernes al superar esta zona sería el lunes, martes o miércoles cuando haga la inhalación y haga el pullback ese sería el momento de entrada además en semanal media 20 sesiones al cista ha hecho el acunamiento estas ya estas dos semanas así que todo hace indicar que iría a visitar la zona de los 0.7150 para posteriormente ya la zona es 0.75 entonces digamos que OHL está en un momento muy bueno para entrar a largos ¿Algo más que añadir Julio? Pues nada, totalmente de acuerdo con él sobre todo en ese caso destacar un poco la gran verasolidad del 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 viernes ¿no? bueno, la gran verasolidad supera máximos relevantes previos bueno y que en teoría lo normal es que esta semana tenga continuidad Vamos a ver otro de los ejemplos formativos que pusimos en la plataforma Siemens Gamesa pongo el artículo ¿vale? y ahora lo reflejaré eh lo dijimos el día que hizo el hueco profesional ¿vale? que si este día no entré en este momento rara vez se puede hacer eso a no ser que estés delante del ordenador eh había que esperar un patrón de entrada ¿vale? entonces vamos a ver con esa y lo dio hace una semana si yo recuerdo mal el artículo el artículo de esta semana ¿vale? que sería este día de aquí y nada eh sigo bajando hasta la zona de la esfera 21 ¿vale? que es el antiguo eh zona indicamos que cuando hubiese el patrón era el momento de entrada entonces hizo la inhalación y por patrón de 21 este día de aquí se podía haber incorporado ¿vale? que encima no estaba si no recuerdo mal o sea la entrada es un 4% pero normalmente nosotros siempre decimos estar a esa zona del 4% o menos y nada era entrar en este día con en el store estaría aquí y nada hacer la gestión de stores y de momento pues ha llegado a hasta esta zona el 19.54 está algo lejos pero es que si vemos las velas nos indica que la siguiente parada son los 18 12 euros que además sería casi con la media del 200 o sea estar un poco la zona de la siguiente objetivo es romper los 21 euros entonces si se está dentro y ahora mismo está a un 10% eh lo que les indicaría es o la la gestión de stores a dos velas vale que ahora mismo estaría aquí por más o menos un 1% que sería más o menos esta zona y si llega al objetivo y está lejos de la media vender y si no pues a seguir por gestión de stores y aprovecharlo si en este caso el ejemplo que planteamos en la plataforma era un ejemplo de acción bajista Julio ¿algo más que añadir respecto a si me esgamesa? no un poco más un valor que bueno está claramente en una etapa 4 un semanal y que lo normal es que que siga tenga continuidad esa etapa 4 mínimo hasta la zona de los 17 17-30 la zona que sería el soporte el soporte menor y confluiría también la media de 200 esta zona no solamente sí más o menos cambiamos de valor en este caso nos pide la situación actual de tubos reunidos vale esta tuvo una gran etapa 4 prácticamente una etapa 1 que hizo etapa 2 en la misma semana ya cortó la media de 200 y ahora mismo lo que hizo en su momento era una inhalación porque estaba lejos de la media y ahora parece que está mantenido esta zona de soporte y habría que ver está en el límite vale como pierde esta zona de soporte que solo 03845 vale que ahora miraremos en diario mucho ojo porque la parada sería la siguiente ya esta zona de aquí vale que solo 028 que convertiría con la media de 200 y lo que sería el soporte menor si vemos en diario vemos que estaba en una etapa 4 ha hecho eso sí un doble mínimo aquí y aquí donde la media de 200 lo ha detenido a ver este FIBO voy a borrarlo que es de otras semanas y puede despistar un poco vamos a ver donde llegó normalmente en la zona de FIBO 40-60% es una zona buena para seguir viendo si es un reporte fuerte o que va perdiendo la fuerza entonces lo que no me ha gustado aquí sí que es cierto que ha habido un doble mínimo con el increciente pero siempre ha sido por el tema de la media de 200 los máximos han sido de detergentes y justo en la zona del 60% ha empezado a hacer una inelación en semanal lo que yo les diría es este valor está ahora mismo que como pierda esta zona de aquí a cierre mucho ojo porque la caída que tiene va a ser muy importante estamos hablando de un 20% aproximadamente y para momento alcista para nada entonces este es un valor para estar fuera si se está dentro marcaría esta zona el stop no lo quería perder para nada y si se pierde a salir en caso de que no pierda esta zona y se estaba dentro por cualquier motivo pues puede ser que haya pasado aquí un poco lo peor pero lo confirmaría el momento que supere la zona de los 0.40 95 algo más que añadir Julio bueno yo me llama la atención un poco el semanal estaríamos ya en una etapa 3 ¿no? un precio cortando hacia arriba hacia abajo la media de 20 y me llama la atención como en la semana 38 después del doble mínimo nos hace ahí una especie de chicao que no ha tenido continuidad eso genera bastantes dudas entonces claramente por debajo sobre todo porque la pérdida de la zona de los 0.36 el movimiento fluido hacia abajo es bastante amplio entonces bueno Valor está en un momento delicado bueno en cualquier caso hemos marcado las zonas a vigilar y precaución saltamos al resto del continente europeo vemos DB1 vale tenemos de máximos históricos a ver ahora estaría ya digamos en una etapa 1 cruzando la media la semana pasada tuvimos una botontel esta semana también está más de cuerpos estrechos encima por lo que veo en semanal este día de aquí nos daría lo que es un patrón de compra 1 así que digamos que en semanal está en un momento bueno para el nivel de compra y si nos vamos a diario un poco saltas 2 por lo que estoy viendo subió bajo etapa 4 ahora parece ser ya que son crecientes los mínimos agra y empieza la media 20 sesiones esa cruzada alza el viernes superó una zona de máximos así que si unimos tanto la zona de semanal como el diario todo hace indicar que nos vamos a visitar la zona de los 150 que sería esta zona en caso de superación normalmente un patrón de compra 1 lo que hace es superar el máximo anterior en este caso ya sería visitar esta zona de aquí los 160 euros así que ahora mismo estaría un momento que si nos incorporó el jueves porque encima el viernes nos dio una gran botontel que ha tenido continuidad el jueves se pudo haber entrado y si no incluso haber viernes si está lejos de la media está cerca de la media superó zona de máximos se podría haber entrado incluso el viernes todo parece indicar que puede subir un poquito más y si no se ha entrado pues a esperar en relación para poder entrar con objetivo serían primero los 152 y luego ya sería la zona de los 160 otro valor europeo que nos piden Zalando vale esto ya no me gusta un doble máximo además ya los mínimos los ha perdido por tanto estábamos en una etapa 3 y esta semana cerró justo por debajo de mínimos un poco lejos y esta semana aún no ha confirmado pero a ver hemos enviado como está normalmente ya estaría entrando en una etapa 4 podríamos considerar que está en el límite entre 3 y 4 solo por el tema de la lejanía respecto a la zona soporte el 68 26 podríamos considerar una etapa 3 pero por pronto una etapa 4 ojo que como pierde esta zona ya sería para ir visitando zonas de 68 62 y ya más hacia la media de 200 que es normalmente donde hay en diario tenemos una etapa 4 claramente o sea ha dejado la media y ahora una de dos pues está haciendo un suelo pero todo hace indicar más que por estas velas en semanales que lo que está haciendo es consumir tiempo para esperar a la media de 20 sesiones al final en el movimiento bajista lo que hace es exhalamos e inhalamos hacia la media o bien podemos inhalar a la media o consumir tiempo y que la media venga a nosotros si es así es lo que está sucediendo pues en el momento que llegue a la media de 20 sesiones por patrón de ruptura de continuación bajista nos daría para entrar a cortos y nada los objetivos ya serían los indicados con más seguro primero la zona 67 9 68 y luego ya pues otra zona con gestión sería los 61 4 para terminar toda la media de 200 entonces un valor que ojo y sería más para cortos cuando llegue el momento ¿Algo más que añadir Julio? No como dice para mí un valor que está en etapa 4 en ambos marcos temporales y bueno no es para buscar posiciones largas sino todo lo contrario Saltamos el charco en este caso y vemos el mercado USA nos comentas Julio que han hecho los principales índices empezamos como siempre por el SP500 ¿qué nos comentas para esta semana? Sí bueno el SP500 bueno si continuamos con etapa 2 bien definida por lo que sería la vía del tren ¿no? paralela a la media de 20 y media de 40 bueno y continuamos con la inhalación que iniciamos en la semana 36 ¿no? lo que sí bueno ya las tres últimas semanas están apareciendo mechas ¿no? lo cual señala de que ahí está la demanda ya y bueno esta semana justo el precio se ha quedado justo por encima de la media de 20 ¿no? bueno nosotros en semana vamos a considerar la zona de los la zona de los 4.233 como zona de de soporte mayor ¿no? por darse el último el último mínimo relevante ¿vale? y de momento bueno el precio se está manteniendo lo que sería el 60% de corrección ¿no? entonces bueno estamos un poco en el en el límite ¿no? marcamos aquí un poco bueno pues un poco en la zona del del 60% ¿no? en diario bueno pues en diario una etapa una etapa una etapa 4 ¿vale? si bien bueno ya nos ha dejado aquí una zona de un doble mínimo donde pareció que quería que quería arrancar pero la verdad que el final de semana no ha sido muy muy favorable ¿no? para para el lado largo ¿no? nos deja aquí una una top interna encubierta sobre la sobre la media de 20 y bueno y que parece que quiere iniciar una nueva una nueva solución ¿no? si acaso la única la única esperanza para el lado largo sería bueno que el huesco dejado aquí el jueves pudiera contener el precio y aquí bueno encontrar a un un patrón de giro bueno que en definitiva no sería más que iniciar lo que sería una etapa 1 ¿no? si no si arrancamos la semana y perdemos la zona del huesco lo más que el precio venga venga a buscar la zona del último mínimo relevante en torno a las 4.280 ¿no? ¿Vemos el Nasdaq en este caso? El Nasdaq bueno pues un poco más de lo mismo ¿no? aquí tenemos bueno una etapa 2 realmente las vías del tren ¿no? el paralelismo entre media de 20 y media de 40 alcista realmente bueno y continuamos con la inhalación que iniciamos en la semana 36 con esta Top Intel encubierta ¿no? bueno esta semana nos ha dejado una vela aquí de cuerpo estrecho y amplio rango bueno una vela de indeflicción ¿no? entonces bueno que nos dejan poco a las claras pues serían las zonas a virar ¿no? por la semana que entra ¿no? y en diario bueno en diario una etapa 4 ¿vale? con máximos y mínimos relevantes decrecientes y bueno final de semana parece que quiere iniciar una nueva exalación ¿no? con esta con esta Top Intel encubierta que nos deja aquí bueno y un poco lo mismo ¿no? una única esperanza sería bueno que la zona de soporte que representa este hueco contuviera el precio y aquí se guinara bueno sería más que para iniciar una etapa 1 ¿no? si no bueno pues nomás sería que tuviera continuidad y fuéramos de nuevo a buscar la zona de soporte los 14.380 ¿no? cerramos como siempre con el Russell 2000 bueno pues el Russell pues una semana más y ya van ocho meses ¿vale? en las que bueno el índice sigue sin definirse ¿no? lo que sí es cierto bueno una cosa que me llama la atención es que los mínimos nos llenan a ser decrecientes siguen siendo crecientes hay infinidad de mechas por abajo un poco del precio hacia arriba bueno y las medias parece que quieren juntarse pero sin llegar a cruzarse ¿no? las tres últimas velas nos dejan también mechas por abajo bueno y lo que sí es cierto es que cada vez se va estrechando más el el margen ¿no? por lo cual es previsible que las próximas semanas haya un movimiento un movimiento explosivo ¿no? en este en este índice ¿no? en diario bueno en diario igual ¿no? tenemos las tres medias juntas tirando salcistas bueno y la media de 200 como cada vez que el precio va hacia ella acaba rebotando ¿no? bueno aquí tenemos un poco la zona ¿no? la zona un poco a vigilar ¿no? no es más que la zona del último mínimo relevante en los 2.171 y el último máximo relevante en los 2.290 ¿no? un poco por donde acabe rompiendo el precio definirá el siguiente movimiento ¿no? yo creo que va a ser un movimiento potente pasamos si te parece al bloque de peticiones que tenemos aunque vamos a empezar por un par de acciones que hemos comentado en este caso en el grupo premium la primera marine software que la comentaste tú Julio marine software bueno es un valor potente ¿no? potente de los que vamos buscando muchas veces y que bueno parece que después de este gran spike que tuvo aquí y una corrección también vertical bueno nos deja aquí una zona doble mínimo y una gran vela sólida ¿no? bueno y ahora estaría un poco corregiendo sobre la zona de soporte menor ¿no? bueno y en diario bueno aquí lo vemos exactamente igual ¿no? como nos va a formar aquí un sueldo redondeado como tenemos ya las medias es alcista bueno y aquí nos estaría dando un patrón de compra uno en este doble mínimo ¿vale? que bueno por encima de 8 a 57 puede ser un valor interesante porque un valor que tiene bastante potencial ¿no? solamente con que tiene el primer objetivo aquí y a las zonas de aquí pues ya estaríamos hablando de un 40% ¿no? y bueno si se viene arriba pues ya veis un 200% ¿no? es bueno valor para vigilar de cerca porque bueno puede estar un momento idóneo para podernos incorporar otro de los que comentaste en el grupo premium Sandaya pues un poco igual ¿no? un valor que bueno ya nos hizo aquí un gran suelo redondeado con un spike tremendo ¿vale? y que bueno que lo ha que lo ha corregido casi un 60-70% ¿no? bueno ya vemos que nos ha dejado aquí una zona de un doble mínimo y el viernes parecía que quería arrancar aunque al final se dio la vuelta ¿no? en diario bueno pues en diario vemos como la zona del hueco de aquí este es el que está un poco aguantando el precio el hueco donde se inició el potente spike del mes de febrero bueno ya rebotó aquí el mes de mayo bueno y ahora parece que que quiere reaccionar otra vez en esa zona ¿no? de momento bueno teníamos una etapa 4 pero que ya bueno ya por la vela del viernes la etapa 4 se ha puesto un poco en peligro ¿no? el consumirse el 100% del último impulso ¿no? entonces bueno habrá que ver cómo 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 se comportan los próximos días bueno a ver si es capaz de iniciar una etapa 1 lo que sí está claro que ya nos ha quedado claro con un poco la zona vila ¿no? la zona en la que en la que si superáramos pues bueno el valor se podría poner interesante ¿no? en la zona de los 0,74 una cosita antes de en el de Sandel por lo que a veces os explicamos el tema de los huecos es que justo abrió zona de resistencia entonces ahí es un punto que o abre para irse por arriba o si no puedo poner ellos para volver al origen entonces tengo por eso porque como estaba justo donde abrió antes teníamos varios máximos o sea es más general para eso que cuando la gente vea huevos y todo eso que vea que realmente estén por encima cerca pero por encima de lo que sería la zona de resistencia sí lo comentábamos al inicio de sesión porque previamos esta entrada esta apertura potente aquí en la zona de resistencia para ver un poco el comportamiento en estos casos lo suyo es bajarse a un marco temporal menor 15 minutos y ve un poco ve un poco cómo se comporta en este caso que pasó abrió justo por encima de la zona de resistencia pero automáticamente se cayó con lo cual no dio opción a entrada entonces bueno ahora si acaso lo interesante sería ver bueno ver cómo cómo se reestructura otra vez y a ver si si mantiene la zona del hueco hace de soporte y se vuelva a reestructurar nuevamente nuevamente la orza lo que sigue siendo es que es un valor que se pondrá interesante solamente a la superación de esta gota perfecto vemos el siguiente valor que nos solicita en julio situación actual de tesla pues bueno tesla en semanal bueno podríamos estar en una etapa tres bueno incluso si hubiéramos considerado esta caída en vertical y esto un patrón de venta uno aquí incluso inició un amago de una E4 que se ha finalizado con este doble mínimo desde aquí bueno inició etapa uno aquí tendríamos lo que sería el fallo el fallo de patrón de venta si hubiéramos considerado esta etapa cuatro bueno y aquí etapa uno el acuramiento y arrancando una etapa dos ya vale esta semana ha superado el máximo relevante previo y bueno lo normal es que es que esto tenga continuidad que se vaya nuevamente a la zona de a la zona de máximo si bien imagino que le costará un poco superarla por el tipo de máximo que no la zona de congención un techo redondeado bueno pero que que para Tesla parece que ha pasado un poco lo peor ¿no? en diario bueno pues en diario tenemos las tres medias generalmente alcista y bueno a mí no me preocuparía en absoluto siempre que respete la zona de los 763 ¿no? del último mínimo relevante ¿no? de momento parece que el valor puede continuar vamos a ver otra de las acciones que también las has comentado en numerosas ocasiones y dentro de tu sección Blas que es Chemocentrics que ha sido objeto también de de charla la comentamos la semana pasada ¿no? en el otro set de la semana pasada porque apuntaba muy buena muy buena manera bueno y de hecho las ha confirmado ¿no? la semana pasada la comentábamos aquí este día ¿no? vale y comentábamos eso ¿no? que esta gran vela sólida roja sobre la la media de 20 bueno si no tenía continuidad podría ser un buen momento para para incorporarnos como realmente después fue ¿no? porque bueno saltó saltó el viernes ¿no? se marcó casi un casi un 100% ¿no? y lo bueno es que puede que tenga continuidad ¿no? al inicio de semana ¿no? valor que saltó justo por encima de la media de 200 corrigió durante la sesión y volvió a recuperar ¿no? dejando ahí una una button tail bueno y que no me extrañaría que que se nos viniera aquí hasta esta zona ¿no? a la zona de los 49-50 ¿no? valor que está en modo explosivo bueno exactamente puede puede continuar con el movimiento bueno seguramente la seguiremos en esta semana dentro del grupo de WhatsApp porque este tipo de casos suelen ser muy formativos sí encima es que durante toda la semana vino avisando porque con la gran vela sólida roja que tienes del lunes puede ser o viernes pasado en el momento que la esa exacto el momento que esta semana ha ido comiéndola eso nos indica que un movimiento con fuerza pasamos si te parece Julio a la siguiente acción que nos solicitan situación actual de Apple Apple pues bueno en semanal etapa 2 ¿vale? bueno ya estaría haciendo lo que sería la inhalación ¿no? bueno mientras que aguante lo que sería la zona de soporte menor en torno a los 135 bueno no habría el mayor mayor problema ¿no? en diario bueno en diario sí que tendríamos una etapa 4 una etapa 4 que concuerda perfectamente con lo que es la inhalación en semanal ¿vale? y bueno aquí tenemos un poco la zona la zona que sería la zona de soporte de soporte menor en semanal la zona de 235 que aparte confluye ahí con la con la media de 200 bueno a ver de momento etapa 4 y el final de semana bueno dejo aquí una top interna media de 20 que parece iniciar una nueva una nueva exalación que puede traer nuevamente el precio a la a la zona de del último mínimo relevante bueno pero un valor que lo normal es que en torno esta zona se 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 acabe girando ¿no? Último valor del mercado USA nos plantean una entrada en root una entrada en root una entrada para largo entiendo ¿no? para largos en este caso bueno pues para largo de momento es un valor semanal claramente etapa 4 ¿vale? de momento no está para no está para entrar ¿no? bueno si acaso bueno aquí parece que si quiere dejar un doble mínimo pero bueno de momento tendría que confirmar ¿no? en diario igualmente ¿no? igualmente etapa 4 ¿vale? y no no da opciones ahora mismo para entrar en largo en este valor ¿no? mínimo tendría que confirmar por encima de el último el último máximo relevante ¿no? la zona 696-7 ¿no? bueno al momento no no está no está para largo de hecho lo veo todo totalmente para cortos medias juntas y todo habría que calcular la proporción de Figo para ver hasta dónde podría llegar la caída incluso para aprovecharla en este caso abrir una posición larga entiendo Julio que sería como intentar adivinar el posible punto de giro totalmente que no no es más incluso incluso yo te digo la misma vela del viernes parece que quiere iniciar una nueva una nueva exalación o sea un nuevo impulso bajista ¿no? entonces un valor que no tiene pinta para nada para el lado largo cambiamos de territorio nos vamos a la mina a las criptos vemos en primer lugar Bitcoin si te parece Julio pues el Bitcoin pues semanal pues etapa etapa 2 retomando ¿no? después de bueno esta gran caída que tuvo aquí y formó un suelo primer impulso bueno aquí nos hace el acuramiento semanal y vuelve a arrancar ¿no? superando superando la vela de esta semana la eh los máximos relevantes previos ¿no? entonces bueno lo normal es que se venga a su siguiente zona de zona de resistencia en torno a los 59.560.000 ¿no? en diario bueno en diario aquí vemos un poco la formación de este gran suelo redondeado ¿vale? y y bueno vemos aquí las tres medias juntas y como precio nos hace un nuevo impulso que supera la zona de su primera zona de de resistencia en los 52.800 bueno tiene el camino despejado un poco para retirar hasta la zona de los 59.500 ¿no? vemos la siguiente de cripto de referencia Ethereum bueno pues Ethereum exactamente igual que que el Bitcoin ¿no? aquí si acaso su mejor pinta ¿no? no ha llegado a perder lo que sería la tapa 2 nunca ¿no? estos tres mínimos que nos marco aquí sería un poco bueno en la zona del soporte menor y ha vuelto a a a activarse ¿no? si bien nos ha dejado aquí una zona máximo relevante bueno si quitamos y juntamos el tema de las mechas podría ser un doble un doble máximo pero bueno parece que el precio quiere quiere nuevamente volver a arrancar ¿no? con esta con esta botón de encubierta que nos dejó aquí bueno y esta semana que parece que quiere tener continuidad ¿no? en diario bueno en diario vemos bueno aquí tuvimos una 4 ¿vale? que finaliza con con este doble doble mínimo ¿vale? y bueno aquí tendríamos lo que es la etapa 1 y ya está queriendo queriendo iniciar lo que sería la etapa 2 ahora mismo está en su zona en la zona de resistencia ¿no? en los 3.700 y bueno quizás ahí inicie lo que sería la la inhalación hacia la media de 20 y en el siguiente en el siguiente patrón de comprar no sería un momento óptimo para incorporarnos ¿no? vemos otra cripto que bueno ha surgido cierto debate dentro de de la red para ver si se tomaban posiciones en Ethereum o en este caso Solana bueno pues bueno muy similar ¿no? un gráfico muy similar a Ethereum ¿no? bueno tendríamos aquí una una etapa 2 bueno que se puso un poco en duda aquí un doble impulso bajista ¿vale? pero bueno aquí tuvimos un primer patrón de comprar uno este primer patrón de comprar uno que falló este segundo bueno con sus retes y parece que ya el precio se recompone nuevamente nuevamente al alza ¿no? aquí supera la zona de máximo relevante previo y bueno aquí pues estaríamos con las dos medias juntas alcistas y en disposición de girarse nuevamente nuevamente al alza ¿no? entonces bueno lo veo buena pinta siempre que mantenga esta zona la zona de los de los 150 bueno para lo que tiene un aspecto alcista claramente o sea en este caso respecto al Ethereum tampoco vemos diferencias significativas en un sentido u otro ¿verdad? no la verdad que no en Ethereum si acaso lo que quizás puede generar un poco más dudas esta zona de aquí que es un doble un doble máximo bueno pero valor claramente también con un aspecto alcista de momento vamos a ver en qué acaba ese debate y hacia dónde se decante el precio hacia una cripto u otra vamos a la última sección del presente RST que es como siempre las acciones Blast ¿qué tenemos para esta semana Julio? bueno esta semana como siempre tenemos una lista bastante amplia como siempre digo un poco para que la analicéis la estudiéis y un poco el seguimiento a la que más se asemeje a vuestro perfil yo quería comentar una que tiene un gráfico muy similar a esta que hemos comentado antes que hablamos la semana pasada y que acabo saltando que es Aplea Terapeutic un poco bueno valor en semanal tiene una etapa 4 con una calidad bastante violenta bueno ya parece encontrar una zona una zona de suelo y bueno ya tenemos aquí el precio por encima de la media de 20 que ya que ya está alcista y bueno puede 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 tener un movimiento potente en los próximos los próximos días ¿no? bueno aquí en diario igualmente ya vemos como ha formado este gran suelo y un valor que por encima de la zona de los 5,90 pues podía tener un movimiento bastante interesante ¿no? en primer lugar está la zona 6,80 ¿vale? y luego perfectamente se puede ir aquí a la zona de los de los 11 dólares ¿no? entonces bueno un valor interesante ¿no? y luego otro valor que quería comentar que está también en modo explosivo un valor reciente reciente bueno pero que también está que es Datshap ¿vale? un valor de lleva poco lleva un par de meses pero bueno que ya ya ha subido de 4 que fue el precio de salida casi casi hasta 20 ¿no? se ha multiplicado por 5 ¿no? y que bueno esta semana de hecho el viernes nos dio un nuevo patrón de comprar uno se marca una vela de un 45% ¿no? pero bueno y nos ha dejado un semanal aquí una bottom tail que lo normal es que nos sugiere precios más altos ¿no? entonces bueno valor claro hay que estar muy encima de él pero porque los movimientos son bastante potentes pero un valor que no me extrañaría que nuevamente se venga a la zona de los 19 de los 19 dólares esta semana ¿no? y bueno poco más ¿no? os digo os dejo una lista ahí bastante amplia para que la veáis la analicéis eso sí riguroso con la estrategia siempre este tipo de valores que son muy volátiles además como tú pusiste en el grupo con el cinturón de seguridad puesto siempre 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 eso que no se que os olvide vais a ver en pantallas diferentes formas de contacto que tenéis con 6mentor.com canal de YouTube Twitter Instagram info.robasismentor.com Facebook todas las plataformas en este caso de podcasting iVoox Apple Podcast Spotify TuneIn ¿algo más que añadir Julio? no nada más todo que tengamos una buena semana Manu ¿algo más que añadir? disfruten del puente que lo tenga y a ver que nos dé para la semana pues sí cargaremos pilas para próximas sesiones que seguro que la bolsa nos dará intensidad como en estas fechas pasadas pues nada un saludo a todos y todas buenas noches y buen trading hasta luego no nada más no ¡Gracias!